Excelente fue el comportamiento de la comunidad barranqueña durante el desfile cívico de bandas marciales, donde pudieron observar y disfrutar del talento de los estudiantes barranqueños. Estuvo muy bien, está todo organizado, muy bonito y mucha felicidad y mucho feliz cumpleaños para Barranca de Hermeja, porque soy de Barranca y me vine de allá de Bucaramanga a pasarla estos 2, 3, 4, 5 días aquí en Barranca. Yo también como barranqueño, saludar de manera fraterna a toda la comunidad, a todos los que han estado participando de manera activa en este proceso, pero que ojalá a futuro todas las condiciones sean mejores para el beneficio de todos nuestros habitantes. Feliz cumpleaños Barranca de Hermeja. Durante esta actividad no se presentó alteración del orden público y la comunidad pudo disfrutar de esta tradición, que cada año reúne a propios y visitantes que aman esta tierra. También todo bello, gracias a Dios, todo ha salido bien. ¿Qué le ha parecido el comportamiento de los ciudadanos? Bien, sí, porque no ha visto nada de grosería con los peladitos ni nada, ni nada. Que Dios lo siga guardando grandemente a todo el puerto Barranca de Hermeja. Barranca de Hermeja, te quiero mucho, eres la mejor ciudad del mundo, para adelante Barranca de Hermeja. El comportamiento ejemplar de los ciudadanos fue pieza clave para que esta actividad pudiera culminar con total agrado y normalidad.